Con rumbo a tierra extranjera salí de mi España un día Y aunque no estoy a su vera, no olvido a la patria mía Recuerdo su cante grande, por Taranta y Serrana Por viento y soleare, y alegría y columpiana Yo quisiera y no quisiera Yo quisiera y no quisiera, que son dos cosas contrarias Que tu cariño me diera y que nunca me olvidara Y a cambio yo te daría y un cante por columpiana Que tu cariño me diera y que nunca me olvidara Y a cambio yo te daría y un cante por columpiana Sueño con volver de nuevo, a donde nace aquel día Y decir con un te quiero, que no te olvides mi vida Yo te quiero España mía, y mi cante te recuerda Y este pirama te envía Con un pandango de huerba Desde aquí, España de mis amores Yo te canto desde aquí, tus mujeres las dejaré Tu gracia no tiene fin, España de mis amores Y se me ha gustado, que no te olvides mi vida Y en el futuro de mi vida Y en el futuro de mi vida Y en el futuro de mi vida Que tu cariño me diera y que nunca me olvidara Que tu cariño me diera y que nunca me olvidara Gracias por ver el video.